El gremio taxista se adapta a los nuevos medios. La tendencia del cobro con tarjeta de crédito se extiende hasta los taxis almerienses y es que la mayoría de los más de 250 dispositivos que operan en la ciudad ya incluyen entre sus servicios este método de cobro. Y según nos cuenta Juan Carlos Espinar, presidente de Radiotaxi, con gran aceptación. Aunque no hay normativa que obligue a la incorporación de este método, la demanda ciudadana ha obligado a que la incorporen casi todos. No es necesario realizar un pago mínimo y además también quede exento el cobro de comisión por pagar así. Cambió la normativa, ya no podíamos cobrar a través del terminal con banda magnética, con lo cual a raíz de eso tuvimos que preguntarle a los bancos si tenían terminales inalámbricos para poder cobrar con tarjeta de otra forma. Y bueno, poco a poco nos estamos adaptando a esa forma de pago porque la verdad que cada vez se van incrementando los servicios de pago con tarjeta, tanto por la central como en la calle. Cualquier cliente puede llegar a la parada y solicitar un taxi con cobro con tarjeta. Si el primero no lo tiene, puede pasar al segundo, al tercero o a cualquier vehículo. Pues ya lo saben, no llevar suelto ya no es excusa para utilizar este cómodo método de transporte. Ya no teníamos más soporte de cobro con tarjeta.